Ya iniciaron los primeros foros de Parlamento Abierto aprobados para discutir la reforma al Poder Judicial. En estos diálogos participan las y los ministros, magistrados y jueces, así como académicos, integrantes de colegios de abogados, legisladores de las distintas bancadas, además de representantes del Consejo de la Judicatura Federal, de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia e integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En total se realizarán nueve foros con el objetivo de analizar y discutir el contenido y la importancia de una reforma al Poder Judicial. En la 4T fomentamos el diálogo abierto sobre uno de los temas de mayor relevancia para nuestro país, sí a la reforma al Poder Judicial. Morena, la esperanza de México.